Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este jueves de en vivo como siempre y es un gusto tenerlos a todos, a todas las personas que se están conectando. Quiero darle las más gratas de las bienvenidas. En la mañana les envío un video muy interesante porque vamos a tener un tema como siempre, los mejores temas en jueves de en vivo, pero también los mejores ponentes y el día de hoy es un privilegio tener a dos grandes colegas desde el estado de Oaxaca. Vamos a tener la presencia del maestro Edgar López García. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Isaac López Medina, te hemos seguido en tu página, creo que aquella esa página muy famosa de viernes de jurisprudencia es la que tú administras, si no me equivoco. Y estamos, sí, estaba ahí con mi querido padrino, el jurista, pero muchísimas gracias y también tenemos, pues bueno, al maestro Ernesto Pacheco, también desde Oaxaca. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Isaac, agradecido con permitirnos compartir en tu canal esto que nos está sucediendo en el estado de Oaxaca. Muy agradecido contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Doctor Isaac, antes pues también recibe un saludo desde acá del estado de Oaxaca, recibe también un saludo de la comunidad jurídica. Estamos muy agradecidos que nos hayas invitado a tu programa. Consideramos que es algo muy importante que el debate, el debate de las cuestiones jurídicas que acontecen en cada uno de los estados y en cada asunto en particular, pues se ventile en este tipo de foros para analizar y nutrir, nutrir nuestro sistema, en este caso de justicia penal, entre otros temas que pues aquí se han ventilado de tu programa. Yo me siento muy contento de estar contigo y te agradezco mucho, pero mucho, que pues nos hayas dado la oportunidad de estar contigo el día de hoy. Gracias. Pues muchísimas gracias, señores, muchísimas gracias. Es un honor a estos colegas. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos ven en Viernes de Jurisprudencia, PrHB, firma legal, Espinosa Velasco, abogados, con mi padrino El Jurista del Futuro, y bueno, en mi página Isaac López Medina. Y el día de hoy tenemos el tema, un tema muy importante desde la localización o de la localidad de Oaxaca, un tema inédito que ahorita nuestros queridos colegas nos van a explicar, el tema de Vera Carrizal y su impacto en la independencia judicial. Un tema, maestro Edgar, que pues está dando un revuelo, es un tema inédito a nivel nacional. Tenemos que hablarlo, tenemos que aclararlo, tenemos que ver los puntos de vista de todos lados. Y qué mejor que ustedes han sido pues protagonistas de este tema directamente como órgano técnico de la defensa del señor Vera Carrizal. Lo que se lleva, lo que se ha comentado, cómo van con los temas, temas que se convierten mediáticamente y que van a veces en contra de la aplicación del derecho, ¿no? Entonces, va a ser un tema muy importante para todas las personas que nos están viendo y que, pues bueno, es importante para toda la comunidad jurídica que se va conectando, que va a estar al pendiente, el que tengamos esta versión, esta forma, esta información para podernos dar el tema y mejorar siempre. Siempre lo he dicho, maestro Edgar, maestro Ernesto, siempre como abogados tenemos que tratar de mejorar el ecosistema jurídico en México como defensores, como asesores, como fiscales, como jueces, pero siempre buscando que prevalezca y se aplique el derecho. Maestro este Edgar, te voy a mandar la liga ya al celular, pero es un gusto tenerte y pues adelante con este tema tan interesante acá en Oaxaca. Bueno, pues gracias y si me envías la liga para compartirla con los grupos de compañeros que han estado preguntando por el programa del día de hoy, por favor. Sí, va, va para allá, hermano, va para allá, maestro. De hecho, lo voy a poner como orador para enviarle toda la información. Listo, adelante, profe. Se lo estoy enviando en este momento. Gracias, muy amable. Ya lo tiene, profesor. Voy a, voy a, este. Bueno, mientras ahorita hacemos el, la compartida de toda esta información, que es importante también, este, estar enterados como licenciados en derecho, como maestros en derecho, doctores en derecho, pero también estudiantes. Es importante esta difusión de información que se va a empezar a dar, porque es la justicia que está prevaleciendo, maestro Edgar. Lo vemos en lo largo y lo ancho del país, todo lo que se está viendo, cómo se está viendo, pero que tenemos ya una tendencia de estos asuntos que se resuelven de manera mediática, ¿no? Sí, en, en efecto, yo te comento, es sano el debate, la, la, las opiniones o los puntos de vista que vemos hoy o la información que yo te dé de este tema, que aclaro, te hablaré de forma muy genérica, con datos, algunos precisos, omitiré nombre, pues, de la persona que es víctima y, pues, el nombre de la acusación no tiene un problema, esto para evitar situaciones, ya sabes, por el tipo de delito que, que es, pero la información que yo te dé, pues, es una información bastante real, es una información que ocurrió en el proceso, lo mismo, creo que hará el, el maestro Mauri Pachico Cayetano. Esto, a fin de Isaac, de que, doctor, perdón, que podamos entender con claridad la realidad de, de este tema. Te comento esto, eh, previo a, a que iniciemos con la parte de este conversatorio, quiero decirte que el día de hoy existe ya una tendencia bastante fuerte de que sean, o son las redes sociales, es la prensa quien realiza a punto de vista, a veces mal, mal informadas, y con esta información mal interpretada, o mal proporcionada, se generan ya juicios previos al acto jurídico, cuando la realidad de las cosas es muy distinta, la realidad de las cosas, eh, no acontece en el proceso, a veces se da incluso notas con información que no corresponde al proceso, incluso, tú te has dado cuenta que, en los, en las notas periodísticas, o en las redes sociales, o en páginas, que a veces, eh, ni se sabe quién es la persona que las administra, pues, haces videos, fotografías, fotomontajes, y la opinión pública lo cree. En este, en este asunto que yo, que yo traigo aquí, a, que es el tema de, de análisis, y de disenso el día de hoy, eh, es dirigido a la comunidad jurídica. Bueno, eh, la persona de nombre de Juan Antonio Vera Carrizal, tu servidores, es su defensor, fíjate, yo te hablo un poquito de él, eh, en su persona, yo a él lo conozco, porque yo visitaba, eh, por ahí, en los, en el año dos mil veinte, creo que por ahí a mediados del año dos mil veinte, yo visitaba un preso político, eh, en, en el penal, y pues se me cayó una pluma, y que llevaba, y que llevaba, y me la pasó el señor, y me saludó, y, y ya después me quedé viendo, y dije, ese es el señor Vera Carrizal, el, el famoso, el señor que, pues en las redes sociales ya, se dicen muchas cosas, no lo tomé, eh, en importancia, posteriormente, que en otra, en otra visita al reclusorio, eh, ya me saluda, platico con él, y, y sinceramente, yo tenía una versión de lo que la prensa decía, sí, entonces, digo, me quedé, este, con esa versión, pero una vez cuando yo platico con él, cuando ya me comenta estas situaciones particulares del tema, dije, oye, este hombre está aquí encerrado justamente sin prueba, ya fue, y todavía le dije, oye, yo, a usted le van a hacer un juicio mediático, no le van a hacer un juicio jurídico, un proceso justo, eso se lo comenté y sí, coincidimos en eso, posteriormente, platicamos, se acerca la familia, me facilitan el expediente, lo reviso, vuelvo a hablar con él, reviso las actuaciones, reviso la carpeta de investigación, reviso el, todo el material digital, y si nos, yo me di cuenta que no existía prueba en contra del señor Vera Carrizal, por eso yo dije, se está juzgando un inocente, entonces, las redes sociales decían todo lo contrario de que, de lo que en el proceso ocurría, yo, de la, de, de lo que yo sí te puedo decir que, que, que es real, al señor lo empiezan a, a, ya en las redes, a, a señalar como el responsable de ese ataque tan lamentable que ocurrió el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, ocurre este hecho lamentable y empieza ya a circular su nombre como un programa responsable, entonces, en fechas seis de abril del dos mil veinte, el señor se presenta ante el juzgado de control de de Guajuapan de León, Oaxaca, donde tiene sede, donde este asunto se ventiló, ahí se presenta el señor y desde luego que una vez que se presenta, pues las redes sociales ya lo habían juzgado, ya era culpable, ya fue satanizado, fue señalado como actor intelectual, calificado, creativo, chacal, ya hasta imaginarás, ¿no? Fue ya una vez que pasa esto, yo le digo, usted se presenta, sí, si yo me presenté, ¿por qué? Porque yo quería que se aclarara, porque no soy responsable. En ese acto de inocencia, pues, se presenta con su abogado, a que se le comunicara imputación y que él confiaba que con la insuficiencia probatoria que había y con la prueba que él aportó en el término profesional, él, pues, iba a no ser vinculado, pues, creo que pecó inocente y realmente fue todo lo contrario. Tuvo esa presión mediática, esa, ese lichamiento digital que tuvo en las redes sociales hizo y presionó a las autoridades que, pues, tuvieran que vincularlo, tuvieran que dejarlo en prisión preventiva. En ese tiempo, te comento, en ese tiempo, las tentativas de feminicidio o cualquier tipo de delitos catalogados como de prisión preventiva en el diecinueve constitucional, pues, también las tentativas siguieron la misma suerte. Después, ves que salió la jurisprudencia donde los delitos de tentativa, aunque se contemplaran el diecinueve, pues, no eran prisión preventiva oficiosa. Perdón, y este, podrían caber otro tipo de medidas. Hasta ahí, muy, muy, muy concreto el tema. Yo cuando tomo la defensa, pues, ya había una acusación, ya había sido acusado, si quieres, permíteme, maestro, digo, y para que sigas exactamente con esto, te están mandando saludos, pero, bueno, para entender el contexto, para las personas de Oaxaca que creo que conocen perfectamente este asunto de Vera Carrizal, para las personas que estamos a veces afuera en el interior de la república, estamos hablando del asunto de una, de una femenina que fue atacada, que es músico, que está en Oaxaca, que es un tema muy viral, y que por eso hablabas tú de que el hinchamiento empieza ya con los medios de comunicación, con las redes sociales, por eso hablabas tú de lo que pasó con tu cliente, este, del señor Vera Carrizal, el ir a presentarse de manera, pues, espontánea, porque él pretende, pues, aclarar un asunto. Sin embargo, ahorita ya vemos, y en el tema de lo que nos atiende es cómo un tema mediático puede influir en todo un contexto jurídico. Entonces, muchísimas gracias, perdón por interrumpirte, pero sí es importante que a lo mejor la gente que está en el interior se pueda conectar en esto, maestro. Gracias. Bueno, hasta donde me quedé, te comentaba, se dio esta, esta, esta acusación, pues ya, en ese tiempo había, se había presentado algunos amparos en contra de la vinculación a proceso, y el tema estuvo, pues, hasta cierto punto se suspendió. Bueno, como, como tú bien sabes, regresando al tema de la jurisprudencia, donde se establecía que los delitos de tentativa, pues, no ameritaban prisión preventiva o juiciosa, pues, se prohibió una revisión de medida cautelar para efectos de que tuviera un arraigo domiciliario y pudiera llevar, no libre, pero sí a su casa, el proceso. Pues, un juez de control nos da la razón, se da el cambio de medida, y y en su domicilio se iba a ejecutar la la prisión, pero pues también igual un fue una situación que causó revuelo en las redes sociales de nueva cuenta, se acusó en esa época de corrupto al juez, fue señalado en la mañana del presidente de la república, fue pues también muy muy este de una forma muy eh muy lamentable, de una forma irresponsable, señalado como corrupto. Eh contra esa revisión de de esa procedencia la de la de la modificación de la medida, se presentó una un recurso de apelación por parte del Ministerio Público, y en ese en ese en esa lamentablemente revocan por la presión mediática, se revoca la 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 medida que ya se había variado, pero algo sorprendente, fíjate, doctor Isaac, el día de hoy, el once de julio, un juez de distrito nos da la razón y revoca ya la la resolución del juez de perdón de la sala del estado de Oaxaca, donde dice que el juez de control tuvo la razón después de dos años casi. Entonces, hemos demostrado que que no era cierto esos actos de corrupción y todo. Al final de cuentas, esta resolución que salió, creo que aclaró esa incertidumbre o esas esos indicios de de sospecha de corrupción que se atacaron en ese momento. Te cuento esto porque es la realidad jurídica muy distinta a lo que los medios manejaron. eh la 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 señorita, la saxofonista que fue atacada, yo eh siempre he lamentado la situación y y no estamos de acuerdo, rechazamos ese tipo de conductas, pero he dicho que no se puede tener una persona inocente por una situación de ese tipo sin tener sustento probatorio suficiente. Bueno, regresando al tema, después de todo este 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 hecho de la medida, pasamos a otra etapa, pasamos a la etapa intermedia, doctor Isaac, en la etapa intermedia fue bastante interesante, en esa etapa se excluyeron bastantes pruebas muy importantes de la fiscalía, entre ellas algunas eran ilícitas, otras no tenían relevancia, otras pues eran sobre abundantes. Sí, lo que haya pasado, pero consideramos que la etapa intermedia fue fundamental para la defensa porque se logró eh excluir un un cargador probatorio importante. Desde luego, no 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 voy a ser eh mentiroso, ni voy a decir cuestiones ajenas a la realidad. También a la defensa del señor Vera, hablo por la defensa del señor Vera, también se le excluyeron pruebas, ¿No? Pero no de trascendencia. Las pruebas trascendentales de la defensa, sí, sí, sí fueron admitidas. Bueno, pues llegamos en el mes de noviembre, estaba señalada para el doce de noviembre de dos mil veintitrés, la audiencia de debate, y surge una polémica. Desde el desde esa fecha surge una polémica. Tocaba conocer a este asunto a una juez del tribunal de enunciamiento, una juez, yo digo que de las más experimentadas y de las más eh de las que implementaron el sistema acusatorio en Oaxaca, la la licenciada María Teresa Quevedo Sánchez, ella fue una de las eh juezas que le tocó conocer la causa. Bueno, fue también muy conocido que se le atacó mediáticamente, se le dijo que era una corrupta, que eh había liberado feminicidas, violadores, se inició una campaña terrible en su contra, la propia víctima salió en sus redes sociales a a difamarla, a amenazarla de una forma que nosotros nos sorprendemos por por qué en en ese momento el tribunal superior de justicia de que estaba el presidente de ese momento no salió a defender la dignidad del tribunal y sobre todo la integridad eh física y mental de de la juez. Bueno, pues la licenciada pues fue 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 muy clara, ella se excusó del asunto, ella dijo que había ya habido demasiados ataques en su contra, que su familia ya había ya era señalada, que sus hijos ya pues tenían ya eh conocimiento de lo que pasaba y le preguntaban a tal grado de que para no verse afectada y no tener que este seguir con este ataque en su contra, ella se excusa, conoce el juez José Gabriel Ramírez Montaño, el que resuelve el asunto, se difiere esa audiencia para el once de enero del dos mil veintitrés al recuerdo, pero la víctima, la 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 saxofonista, pues difiere esta audiencia por alegando cuestiones de salud, y y pues por más que nos opusimos, por más que nosotros intentamos que no, que se celebrará la audiencia, pues existe ese 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 favoritismo a su favor siempre lo ha existido, ese ha sido evidente, se señala eh la la audiencia para el once de agosto de junio del de este año, bueno, pues llegada a esta fecha, días antes de 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 que inicie el juicio, pues la señorita presenta un escrito haciendo una serie de manifestaciones, donde en primer lugar piden que conozca un tribunal colegiado, que sean mujeres, con conocimiento extractivo de género, y otra otras cosas, se acordó en ese momento, desde 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 que la licenciada Teresa, la juez que iba a conocer el debate, conoce del asunto, ella siempre dijo que hay un acuerdo en Oaxaca del Consejo de la Judicatura General, donde se establecía con mucha claridad, que tratándose delitos de tentativa, debería ser un tribunal unitario, es decir, un juez, creo que eso queda claro. Sí. Y pues que los jueces estaban capacitados para en perspectiva de género, no por el hecho de ser hombre, favorecían a al hombre, no 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 eso tampoco significaba que desconocieran la perspectiva de género, fue un tema que se aboró. Bueno. Presenta el recurso de revocación, se declara sin materia, improcedente, y es ahí también donde surgen, empiezan a surgir mentiras, si si los compañeros abogados o el público que está en este en este foro, puede consultar las notas de esas fechas, por esas fechas, la víctima anduvo denunciando en todo su derecho de de audiencia, de de libertad de expresión, denunció siempre que se le estaban violentando sus derechos y que había presentado un amparo y que el juez que conocía de la causa, que ese juez estaba violando una suspensión de amparo, y esa situación no fue así, doctor, ¿por qué? Porque el día once de junio se inicia con el debate y se presenta un amparo en fechas antes, pero llegado el día de debate no existía ninguna suspensión y estaba admitido el amparo. Cuando el juez inicia, manifestó, yo no puedo ya diferir la audiencia porque casi tengo un año que se me remite el auto de apertura al juicio, estoy en condiciones ya de resolver, no puedo aplazar más este asunto, el juez dice, bueno, en ese en ese tiempo la asesora jurídica Diana Cristal González Obregón era asesora de la de la víctima, ella manifestó que había un amparo y el juez fue muy claro, bueno, existe un amparo, pero ese amparo no me vincula porque no se ha admitido, no hay una suspensión, se desconoce yo sobre la incertidumbre jurídica, no puedo resolver ni impedir que se continúe con la celebración de esta audiencia, avanzamos y se inicia el debate y se anduvo denunciando, difamando, que se violó la suspensión, que los abogados, tu servidor, el el compañero aquí, Liceo Amauri, entre otros, eh habíamos hecho actos indebidos y que nos favorecían y no fue así, no fue así, existen las versiones públicas de ese amparo que finalmente fue desechado, finalmente se declaró improcedente, porque no había ninguna violación procesal, inicia ese juicio el once de agosto del dos mil, perdón, no sé, junio del dos mil veinte, se inicia con bastantes impedimientos, un juicio bastante, eh, eh, digo, desgastante en el sentido de que perdón, perdón, profesor, once de junio del dos mil veinticuatro, perdón, veinticuatro, que es hace unos meses, hace dos meses, perdón, la fecha. Ok, perfecto, y todo eso, lo que nos comentas, el aplazamiento, los recursos, eh, algo que tú, que nos comentas en en medio minuto, pues se extiende a meses porque tienes a tu cliente detenido y no ha llegado a la etapa de debate donde se tiene que demostrar si hay responsabilidad o no, que es lo que a ti como defensa, ustedes como defensa con el maestro, este, Ernesto, es buscar, pues júzgame juez, para ver si soy o no soy responsable. En efecto, era, era nuestra intención de que, pues, avanzáramos, y te digo avanzáramos porque, pues, ya tenía más de un año que se había celebrado la audiencia intermedia, también algo inédito, porque recordemos que el código es claro, una vez remitido el autoapertura a juicio, son cuarenta días para la resolución de audiencia de debate, pero en este asunto tan mediático y tan lamentable, ya habían pasado un año y algunos meses, un mes, pero, bueno, iniciamos con el juicio, te digo, bastante complicado por las alegaciones, interrupciones de la víctima, nosotros te manifestamos, la víctima merece todo nuestro respeto, la licenciada agente del Ministerio Público, una, yo se lo reconocí en audiencia, una licenciada muy capaz, muy preparada, nos mandaba, nos, nos, el asunto lo tuvo que llevar y conocer la mejor Ministerio Público de la Fiscalía, y esa fue la que llevó el asunto. Yo siempre he dicho que a la contraparte hay que reconocerla cuando así debe ser, y pues llegó con toda esa, esa, este, ganas, intención de justificar su teoría del caso, de lo cual me cruzaría adelante. Bueno, cuando inicia esto, no te miento, desahogábamos un testigo por día. En un, en un, un lapso de diez horas, nueve horas, interrupciones, ofensas, conferencias de prensa. Incidentes. Incidentes. Todo lo que se podría presentar. Sí. Los, las situaciones normales, como por ejemplo, que la víctima, pues se ponía mal, y otras situaciones. Nosotros, durante todo el proceso, doctor, nunca dimos conferencias de prensa, eh, siempre nos mantuvimos respetuosos, siempre fuimos leales, siempre tuvimos esa educación con el, con todas las contrapartes. Pero considerábamos que no era necesario, estábamos avanzando. Te comento, te doy un dato importante, doctor Isaac. Nosotros nos estuvimos preparando dos años para ese juicio. No fuimos improvisados. Era un asunto relevante, estaba en juego nuestro prestigio, estaba en juego la libertad de una persona, y teníamos nosotros que prepararnos con toda la, la, la capacidad que, que tenemos, y es un asunto que jurídicamente, pues, no lo veíamos tan complejo, sino la complejidad es la, fue la, la acción política en el asunto. Bueno, llegamos, eh, se hizo el desfile probatorio. Aquí es, en esta parte, eh, es importante, doctor, que yo, al público y a los compañeros abogados, les dejen claro que ha habido mucha, eh, disidencia, pero también lo controversial del asunto fue el fallo. Se alegó que el, el fallo se realizó en treinta, veinte minutos, y no es así, fueron cuarenta y cinco minutos. Y recuerdas tú, bueno, usted, todos los compañeros aquí saben que el fallo, pues, es la decisión final y no rebasa, incluso después que lo hacen en diez, quince minutos. ¿Por qué? Porque ese sentido solamente de, 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 de la sentencia con posterioridad, el análisis, eh, la cuestión de valoración de pruebas se hará en la asistencia respectiva. En esa etapa, pues, sal, el fallo es, eh, muy concreto. Y entender que lo que tú dices, maestro, que es en la etapa de, ya del debate, con relación a los temas de los medios, que me imagino los medios de prueba que fueron muy extensos de las partes, pues, bueno, el juez va valorando y va teniendo, capturando toda esa información que, al final, en el momento que va a emitir su fallo, pues, bueno, va él, el digiriendo, obteniendo información, y que no, simple y sencillamente, que son esos cuarenta minutos. Por eso es importante decir que, que él va teniendo información conforme va el desarrollo del juicio. Claro, claro, y por eso es el tiempo, el lapso de veinticuatro horas que tiene para, para hacer su ponderación y y deliberar. No, 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 e incluso, no sé si a usted les ha tocado a los compañeros, pero los tribunales, los jueces federales, son diez minutos, señores, los convoca audiencia, mi sentido es una sentencia de absolución, tengo competencia, y otras razones, y todas las demás cuestiones relativas a la acreditación de los hechos, y la evaluación probatoria la den la sentencia respectiva. Pero, pues, esa es otra etapa. ¿Me explico? Eso creo que la comunidad jurídica que litiga materia penal en el sistema acusatorio lo tiene muy, muy claro. Bueno, en el tema, te, te comento, dentro de toda esta circunstancia, nosotros, como, como, por ejemplo, la defensa del señor Juan Antonio Vera Carrizal, acreditamos que existió una insuficiencia probatoria. ¿Por qué razón? Porque no había prueba que lo vinculara. Al señor Juan Antonio Vera Carrizal, bueno, en términos coloquiales, se le atribuye una autoridad intelectual de los hechos en materia de la acusación, a él se le atribuye que dio órdenes a otro imputado para que este imputado con otra persona acudieran al lugar y rociaran una sustancia a la víctima en fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Que esta orden se dio en ciertas fechas, cinco, seis, siete de septiembre. El hecho se comete nueve y, como último punto, que una vez cometido el acto delictivo, uno de los imputados les paga una cantidad de treinta mil pesos a los que cometieron el hecho. Esta circunstancia quiero que quede clara porque la autoría intelectual como forma de participación es muy complicada de acreditar. Y más en un asunto tan relevante, esta parte, nosotros demostramos que, en efecto, hubo muchas pruebas. La fiscalía, si no mal recuerdo, desahogó veintitrés medios de prueba. ¿Qué desahogó? Desahogó tres peritos que acreditaron. Dos acreditaron las lesiones que sufrió. Pero te voy a dar un dato sorprendente de los peritos médicos. Un perito médico de la fiscalía dijo que las lesiones no pusieron en peligro la vida y tardaron y tardaron en sanar, tardaron en sanar más de cuarenta días. Que en ningún momento estuvo en riesgo. Esa no fue una situación, con independencia de quién haya sido el el autor de ese hecho, que no fue el señor Juan, pero también fue una situación relevante de que el propio órgano acusador traiga a debate al aperito que dice que no pusieron en riesgo su vida. Ustedes saben que para poner, acreditar el tipo penal de feminicidio, homicidio, uno de los elementos es que se ponga en riesgo la vida. El primer que llega el día de los hechos a las tres de la tarde hace una exhaustiva revisión, revisa las notas médicas, el expediente clínico determina, no ponen en riesgo en la vida. Esa información es muy importante porque se ha hablado mucho de que es tentativa de feminicidio. Ahora, mi compañero en una conferencia de prensa que dijimos, tomó un tema muy importante, un punto muy importante. que sí te lo voy a volver a recalcar. El maestro Amorín, en una conferencia que tuvimos, dijo algo muy cierto. ¿Por qué no se investigó con un protocolo de perspectiva de género? Porque el delito se inició por lesiones calificadas. Así se inició durante toda la etapa de investigación. No exista el tipo penal de feminicidio. Otros dos médicos pasaron a exponer, pero ya acreditaron en otras circunstancias del expediente clínico que revisaron. Pero hay otro dato importante. Se habla de que, más adelante, bueno, te diría por qué, pero se habla de que una quemadura de 40% del cuerpo. No es así. Cuando ya los peritos culminan, dicen que fue un 26% de la superficie afectada. No como se ha estado manejando en la prensa. Ahora, lejos, más allá de esta situación, llegaron peritos químicos de la fiscalía. Fueron dos peritos químicos. Ellos analizan... Recopilan en el lugar del hecho, donde ocurrió... Y en ese hecho, él tenía una sustancia. Algo importante que ocurre... Profe, regrese un poquito porque se le cortó ahorita con el tema. Me quedé ahí para que yo creo que los que nos están escuchando, que hay muchos comentarios. Los peritos van y recogen esa evidencia de peritos químicos. Se quedó ahí. A ver si me ayuda a repetirlo, porque yo sí me perdí. Digo, y a lo mejor algunos compañeros están bien. A ver, ¿ya me escucha usted bien? Sí, perfecto. Bueno, los peritos químicos llegan al lugar del hecho. Levantan una sustancia y encuentran, localizan un indicio, que es un bote blanco, que pues tiene una sustancia acuosa, se desconoce, se va al laboratorio. Aquí lo importante de esto es que el perito químico, para empezar, para calcular de lo que los propios peritos de la fiscalía llegaron a hablar, es que para calcular la potencia del ácido es a través del pH, del potencial de hidrógeno. Es esa situación. Ahí hubo un punto de discordancia porque, en primer lugar, a un perito le da una cantidad, otro perito tiene otra cantidad. No hay una igualdad, o sea, en ese sentido, difieren los resultados de los peritos, pero la escala del potencial del pH es del cero al catorce. Es universal. A donde quieras que vayamos es de cero a catorce, y los peritos de la fiscalía encuentran menos dos, menos tres, que va en contra de la ciencia. Nosotros llevamos a una perito química, una gran perito, la doctora Clara Zúñiga, que aquí le envió un saludo, le envió un respeto. Ella estudió en Alemania el doctorado y llegó a explicar al juez que no puede haber un potencial de hidrógeno, de menos tres, menos dos, no existe, porque la escala es universal y ya está determinada. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque los peritos químicos no pudieron determinar qué tipo de ácido fue. Sí fue ácido sulfúrico, sí fue cualquier otro ácido, pero se ha hablado en la prensa que fue ácido sulfúrico y no fue así. Sí, esas pruebas fueron importantes. De ahí, efectivamente, llegó otra química para hablar sobre el impacto del ácido en materia orgánica, en la materia orgánica, eso llegaron a decir. Otra perita médico, las consecuencias del ácido en el cuerpo. Hasta ahí consideramos que es importante. Otro testigo que nos habla de que conocía al señor Vera y que el señor Vera tenía distintas relaciones amorosas en tres circunstancias, que era un hombre que sostenía relaciones con diversas personas. Ese fue su punto de interés. Y se presentan otros peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero ellos hablan sobre el comportamiento del señor Juan hacia la víctima, pero de acuerdo a su declaración, no más allá. Declara la mamá de la señorita víctima, pero ella realiza una declaración bastante importante, porque ella solamente dice que llega una persona, ve cómo pasa la actividad delictiva, pero hasta ahí nada más. Declara la víctima y pues sí, la víctima realiza una declaración, pero de su relación con el señor Vera, también de cómo ocurrió los hechos y cómo los percibió en ese momento. Hasta ahí se sigue. También se analiza y entra como medio de prueba, hay diversos analistas de la Fiscalía General de Oaxaca, y aquí es donde yo retomo una situación importante, porque ha habido mucha desinformación, se ha dicho que esas líneas incriminaban al señor Vera con el hecho, y de ahí se había dado la orden, y no es así. Y te voy a decir por qué esta información no es correcta. El primer punto de análisis que se da, y la primera deficiencia es que no tenían las autorizaciones de un juez federal. Si hablamos del artículo 303 del Código Nacional y la tesis relativa al tema, es a veces muy claro que por delante de los datos conservados que debe analizar un perito, un analista, debe existir resolución de un juez federal. Pero lejos de eso, esas llamadas, pues solamente hablaba de, o se acreditó que existían llamadas del señor Vera, sus hijos, sus familiares, nunca estuvo cerca del lugar donde fue el hecho, por ejemplo. O sea, no era un asunto de relevancia, pero de origen ya tenía esa deficiencia de que no tenía la autorización de un juez federal. Esa circunstancia se argumentó. Y sobre todo, dime, se tenía que analizar, hay un perito que hizo una descarga, bueno, es una gesta de investigación, que realiza una descarga de datos conservados, según él, del señor Vera, de la víctima, de otras dos personas. Pero en la fecha y hora de la audiencia, dice otros números que no era del señor Vera, que no era de uno de los acusados, que no era de la señorita víctima, dio líneas de otras personas y información que no correspondía al proceso. Hicimos notar esa deficiencia. Llegamos a legatos de clausura, doctor Isaac, y la defensa fue muy precisa. No hay prueba, no hay insuficiencia probatoria. Yo le hice esta pregunta desde el inicio a la asesora jurídica, cuando dijo, hay suficiente cargador probatorio, hay suficientes testigos, hay un señalamiento totalmente eficiente, hay carga probatoria suficiente hacia el acusado. Y yo le dije, en mi alegato de claustura, escucho atentamente a la asesora jurídica y aquí con mucho respeto y con toda la atención del mundo, espero que presente a ese testigo y a ese perito que incrimine al señor Vera con el hecho. Situación que no pasó. Entonces, una vez que se da el alegato de clausura por todos nosotros, fue una situación similar para todos los testigos. No, son ocho puntos de la acusación, de la prueba que se presentó, no se acreditaron los ocho puntos. No se logró probar el punto número uno, que entre los actores materiales y el señor Vera había una relación de amistad. No se probó. Dos, que se reunieron en tales fechas y dio la orden. No se probó. ¿De dónde podemos probar la oferta intelectual? Tres, que se hicieron citas para esas reuniones. ¿Dónde están? No se logró tener el acero probatorio. Por más carga probatoria, por más testigos que se presentaron que ya estaban divinitados en la autoapertura a juicio, el Ministerio Público no logró acreditar la responsabilidad. Entonces, aquí es donde concluyo, doctor Isaac, el señor es inocente. No se le probó su participación. Entonces, las opiniones que se dan, unas son políticas. La que da en el Ejecutivo en el Estado de Oaxaca es una posición política. Pero yo considero que si él revisara y viera esa situación muy a fondo, podría tener otro punto de vista. El fiscal da una postura de que el juez no deliberó, o perdón, no ponderó correctamente la prueba, que sí había pruebas suficientes. pero bueno, también es una postura institucional y es correcto que él esté a favor de la institución y que proteja y cuide a la víctima. De eso no nos apartamos. Pero lo que realmente ocurrió en el juicio fue esa insuficiencia probatoria. Ahora, todo lo que se diga y las posturas institucionales, incluidas de la presidenta del Tribunal Superior de Oaxaca, son posturas institucionales, porque si se revisara a detalle ese video, cambiaría la percepción de aquellos que dan una opinión de acuerdo a lo que se dice en redes sociales. Entonces, pues ya se, ya ha mediatizado el tema, ya habiendo un juicio en redes sociales, pero ahí lo que el doctor comentaba, pues era, 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 era de esperarse pues que se señalara porque iban a dejar salida al agresor, a esta, a esta persona que fue responsable, se viene una serie de difamaciones y desinformación, pero alejadas de la realidad, porque en síntesis, en el proceso penal de, de que yo te hablo, no existió esa carga probatoria por parte de la fiscalía, lo que obligó al juez que diera una sentencia absolutoria. Él, se podría decir que no se valoró debidamente la prueba, con todo respeto, pero si ya no le corresponde decirlo a las partes, si un tribunal de apelación, que es, obviamente que van a, si hay esta presión van a decir que no hubo un debido razonamiento probatorio, pero si fuera una distancia más allá, si un tribunal colegiado revisara esto, que ocurrió en audiencia, es obvio que van a coincidir que no hay caudal probatorio que sostenga la acusación, la situación de la evaluación de la prueba es una cuestión que corresponde a las jueces, y todo lo demás es punto de vista y posiciones políticas, pero la realidad es muy distinta, y ya para cerrar en esta parte que ya posteriormente nosotros obtuvimos un fallo absolutorio, ya mi compañero habrá, hablará, hemos dicho de la siguiente etapa donde ocurre también otra situación ilegal, después de que se da el fallo, se libra la boleta de libertad, pero es una situación que ya mi compañero abundará, aquí lo interesante de lo que yo te comento es que se ha sostenido al señor Juan Antonio Vera Carrizal en prisión por una mentira, y también nosotros él se dice, oye, y si no fue el señor Vera quién fue, bueno, había otras nueve líneas de investigación, un agente estatal de investigación se dedicó a investigar las posibles líneas de investigación y había nueve más, y el señor Vera al menos señalado en esas líneas de investigación, claro que había más líneas, ahora, si vamos a hacer otro análisis más profundo de esto, de que se ha mentido, el señor Juan Antonio Vera no ha sido el único señalado por la señorita saxofonista, recientemente, el día de ayer, el autor Tenoz Huerta dijo algo muy cierto, como una mentira puede destruirte, puede afectar tu carrera porque lo dice una mujer y el hecho de ser hombre pues ahora estamos vulnerables en esta situación ese exceso de favoritismo a la perspectiva de género en cuestiones de evaluación de prueba. Bueno, yo culmino en esta situación porque también esa fue parte de la alegación en juicio que había otra línea de investigación y tan así tenemos la razón de que también el actor Tenoz Huerta fue señalado por una situación similar ayer ya dio su declaración después de más de un año de silencio entonces te imaginarás y la opinión dirá que no estamos mintiendo hay un antecedente de falsedad en esas situaciones entonces todo lo que se ha ventilado en la prensa hay presunción efectivamente muchos colectivos apoyan a la víctima muchos personajes políticos la apoyaban ahora vemos que no ha sido tanto pero ha sido por ese linchamiento en las redes y que te voy a dar un dato para culminar hay un juez ahí de de control que se que lo recusaron que dejara de conocer de la causa este juez se llama Pacheco Pacheco él es el que concedió el camino y fue tachado incluso en una mañanera de corrupto de que había sido por corrupción y no doctor existe la versión pública de que el juez tuvo que conocer el tribunal una de las salas del tribunal de este estado de Oaxaca dijo que el juez debería dejar de conocer por los insultos por las amenazas por la violencia digital que habían perdido de la víctima en su contra que por esa razón para no poner riesgo al juez se separaba lo separaban del asunto para protegerlo a él algo sorprendente y esa versión pública circuló en redes sociales ahí en Oaxaca entonces es un antecedente más de que la mentira la versión real no se da a conocer como es sino se da a conocer a conveniencia de que tiene el rating de que tiene mayor posicionamiento de los medios es la señorita tiene esa esa facultad de que lo que lo que ella dice todo le todo le cree pero no es así y es donde nos puso en desventaja a la defensa pero nosotros estamos confiados y trabajando sobre un trabajo técnico sobre la prueba dejando a lado las las cuestiones de de prensa por eso nosotros nos limitamos yo te digo yo pocas conferencias de prensa he dado previo al debate nosotros tuvimos bastante parcialidad pues hacia la víctima dije tengo que salir a aclarar que en el proceso quien ha sido imparcial perdón ha habido parcialidad hacia la víctima y a la defensa a la que están tratando de otra forma de un trato incorrecto tuve que salir a una conferencia de prensa pero también hablando sobre la verdad porque lo que uno dice aquí se sostiene con mucha responsabilidad y concluimos en esa situación de que llegamos al extremo de pensar como abogados como juristas doctor Isaac de que para litigar un asunto pues también tiene que contratar digo vamos a ir a ese extremo de también contratar medios de comunicación para litigar y creo que no es correcto creo que el sistema se está descomponiendo creo que la cuestión de los medios de comunicación y las redes sociales de hacer esos dichamientos anticipados y que los jueces se vean obligados a realizar o a dar resoluciones contrarias a derecho por la presión mediática creo que es injusto creo que es regresivo y considero que no va a ayudar a nada en la administración de justicia cuántas personas inocentes no han sido juzgadas por esta situación que es lamentable la libertad de una persona pues no es una situación menor es complicado pero doctor Isaac eso es lo que ocurrió en juicio obtuvimos una excedencia absolutoria bastante legal apegada a derecho y posteriormente ocurrió otra controversia otro tema de análisis que ya mi compañero le da a conocer a los compañeros lo que con posibilidad ocurrió gracias hasta el momento me reservo de armas gracias maestro y mira hay muchos comentarios hay muchas personas que están conectadas están en el tema de que no debemos de dejar que 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 se quita esta independencia judicial también maestro Amauri Ernesto Amauri lo explicaba perfectamente el maestro Edgar López García es lo que se debe de tener en un juicio lo que se debe de tener en una audiencia de debate lo que se debe de demostrar y con lo que nos narra lo que se ventiló pues definitivamente no hay elementos jurídicamente pero pues tristemente estamos en temas o en épocas de temas mediáticos los medios de comunicación la desinformación personajes que tienen un peso en un peso de opinión pública de opinión jurídica te complica a veces porque muchas veces esas opiniones todavía no han sido revisadas ni han sido muy objetivas entonces muy interesante el tema estamos en contra de la infodemia creo que es también algo que se está viendo la infodemia que es parte falsa parte verdadera o literalmente todo falso y que nos cambia la percepción muchas gracias maestro Edgar ahorita seguimos contigo y se me pasa un dato que también hay un trasfondo económico en este tema porque se exige una reparación del daño de 85 millones de pesos te estás solicitando solicitando entonces estamos ahí también en una en el en el el reclamo de una reparación del daño también muy exorbitante y que pues también hemos estado peleando de que pues no no es así si no hay responsabilidad menos podríamos no y fíjate lo que lo que nos queda claro y yo creo que todos la audiencia todos nosotros como abogados es que primero hay que reprochar estos actos que obviamente estamos este descalizando como se dice reprochando todo este tipo de unas lesiones de un de estos actos pero lo que tú vienes es cierto es el hecho que se está delictivo alguien lo hizo sin embargo está acreditado bajo los argumentos tuyos bajo el argumento del órgano técnico de la defensa que en la audiencia no se le puede atribuir a tu cliente no puede no hay manera no hay forma del cual se pueda acreditar eso entonces imagínate el tema donde tú pones aparte de todo el tema mediático el tema de una reparación del daño reprochando una reparación del daño de algo que no es tan insustentado en para reprochárselo a alguien responsable plenamente si bueno y si te comento dentro de este tema también se ha se ha perdido mucho yo incluso recuerdo de una juez la juez una juez que no creo que sea malo dar su nombre se llama Elizabeth la que llegó a la audiencia intermedia al final de la audiencia intermedia digo bueno me quedé con las palabras de ella que son muy interesantes y nos dijo que ella nos dio un trato muy igualitario creo que si se evidenció la audiencia intermedia y también hizo esa observación a la víctima de su hora jurídica dice el género también comprende al hombre entendamos las circunstancias y hay otra jueza de control también muy muy este bastante objetiva y dijo una ocasión algo muy importante no se debe enriquecer la víctima ilícitamente de esta situación también considero que es una fue una una opinión muy acertada que hasta la fecha yo lo tengo muy presente sería que concluyo y mi compañero será el que no pues muchas gracias maestro y bueno vamos este con mi querido maestro ernesto maury pacheco que ya nos que se lo sabe de memoria el tema que está deseoso de entrar al tema del conversatorio y bienvenido maestro muchas gracias estimado doctor dice que he estado escuchando al compañero y de verdad pone la piel chinita porque vuelvo a revivir lo que vivimos durante esos casi dos meses de juicio la verdad maestro Aarón perdón Isaac una de las cosas que nos discurso por parte de la víctima porque por un lado si recortamos al inicio en las redes sociales era que pedía justicia que pedía justicia y que le diera justicia y justicia pero llega el momento en que se le tiene que que desahore el juicio para pues precisamente que se haga justicia pero a partir de ahí como lo señala el maestro Edgar una serie de de situaciones que fueron poner una piedra para retardar el el desarrollo del desahogo del juicio y eso nos hizo de llevarnos aproximadamente meses con cuestiones que el maestro Edgar acertadamente ya puntualizó por otro lado me llama mucho la atención la forma en que se pronuncia el fiscal general en dando a entender en un pronunciamiento que pues la la investigación que se hizo en este asunto por parte de los agentes del ministerio público fue una investigación llevada a cabo con principalmente prueba científica y pues me llama la atención porque afortunadamente este doctor está el audio y video están los registros de la carpeta de investigación y son de las cosas que debemos destacar de este nuevo sistema de justicia penal que tenemos los registros de audio y video y ahí está todo lo que se dijo ahí está todo lo que se desahogó y eso es considero yo una garantía que debemos tener los litigantes porque debería y yo invito con todo respeto a representante de la Fiscalía General del Estado que revire hacia atrás y que haga una ordene una revisión de todos los actos de investigación que se hicieron a partir de que se inicia esta carpeta de investigación y en ella podemos darnos cuenta la falta de debida diligencia la falta de probidad pero sobre todo doctor Isaac la falta de o la falta las omisiones en que incurre la representación social a lo largo de toda esa investigación y queda como resultado eso pues que haya una insuficiencia probatoria y ante esto en un asunto tan delicado en un asunto tan mediático en donde hay una mujer que fue lastimada y eso no lo podemos negar pues no tuvieron que tomar a la ligera esa investigación algo importante que siempre hemos señalado nosotros es que si hubiera sido un delito efectivamente desde la teoría o desde la óptica de la teoría del delito un delito investigado como tentativa de feminicidio o feminicidio en grado de tentativa ¿por qué no se hizo uso de un protocolo que existe en la fiscalía para la investigación de esos delitos? no se hizo porque hay dos razones este doctor Isaac una porque efectivamente consideramos que no se trató de una tentativa de feminicidio se trató de unas lesiones si usted quiere calificadas segundo grave por cierto si estamos hablando de una investigación de feminicidio en grado de tentativa entonces ahí está la omisión de la que yo hablo ¿por qué no se hace uso de ese protocolo? ¿de acuerdo? entonces yo creo que ahí están las los pequeños sesgos por parte de la investigación por parte de la integración de esa carpeta y bien yo soy el abogado del señor Ponciano Hernández Yescas y Rubicel Hernández Ríos padre e hijo respectivamente el padre pues ya ha fallecido estando bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y llegamos a juicio como efectivamente lo señala el maestro Edgar en donde profe entender para los compañeros que nos están diciendo son tus representados que son los co-imputados que están dentro de este proceso voy para allá este estimado doctor en donde mi representado el señor Rubicel Hernández Ríos lo acusan como autor material de los lamentables hechos acontecidos el día 9 de septiembre de 2019 como a las 10 de la mañana aproximadamente en la población de Oaxaca y a partir de ahí estimado doctor estimados amigos que nos están escuchando a partir de ahí se viene una serie de actos de investigación pero me voy a hacer cargo de para no hacer muy largo esto de los que pudieran en determinado o pudieron en determinado momento tener eficacia dentro de esa acusación en contra del señor Rubicel Hernández Ríos y son simples un perito en extracción de datos que va y extrae videos de dos negociaciones del centro de la población de Guajopan de León donde ocurrieron los hechos otros dos o tres peritos en criminalistas que hacen fotogramas que hacen toda la cuestión de la ubicación de las cámaras las calles del lugar del hecho y por donde supuestamente pasaron el señor Ponciano con su hijo Rubicel Hernández Ríos y así efectivamente estimados amigos se logra apreciar en los videos a dos sujetos uno mayor que viste de camisa blanca manga corta con una gorra azul y un pantalón de mezclilla y otro sujeto que sí efectivamente viene corriendo sobre una calle que inclusive dice y ahorita voy a mencionar lo de la chancla inclusive dice que va corriendo y se le sale una chancla pero esta persona viene vestida de negro con un pantalón negro una sudadera negra y una gorra y lo peculiar es que dice que usa barba de chile así señalan y en el contrainterrogatorio quedó establecido no obstante que en el directo en el examen directo que le hace la fiscalía a sus testigos ellos señalan que de acuerdo a los fotogramas y a los videos se pueden apreciar características fisonómicas específicas de todos esos dos sujetos pero en el contrainterrogatorio y una vez usando esas fotografías por el principio de comunidad de la prueba e incluso con acercamientos quedó establecido por los mismos peritos que no se lograban distinguir circunstancias o características fisonómicas específicas como son la forma de la ceja la forma de los ojos la forma de la frente la nariz la boca los pómulos las orejas incluso una cicatriz un tatuaje no se logró establecer absolutamente nada de esos videos posteriormente eh viene lo que es un avance de investigación por parte de un agente estatal de investigaciones en donde sacan una ficha de el señor Ponciano y efectivamente en esa ficha se pudo establecer que había tenido carpetas de investigación iniciadas por diversos delitos y señalan y dentro de sus familiares aparece Rubicel Hernández Ríos así pero no dijeron que también había otros dos hijos que también aparecían desde ahí ya se va sesgando una un señalamiento que más adelante vamos a ver que está fuera de todo de todo contexto legal bien y se quedan con esa ficha que sacan del área de inteligencia y bueno tenemos unos videos donde pues no se logran identificar las características fisonómicas de las personas que ahí aparecen tenemos una ficha en donde sale una fotografía y hasta ahí se queda ese avance de investigación con esa ficha posteriormente también hay un perito en retrato hablado estimado doctor estimados amigos que nos escuchan en donde creo que ese dibujo lo hace el perito al otro día del evento y el perito dijo que se constituyó en el hospital y que ahí le dio las características la la víctima y hace dos fotografías dos retratos hablados y pues aparece en lo que respecta al retrato que quieren vincular con mi representado que este que tiene barba de chivo y creo porque se le hizo contra interrogatorio al perito en retrato hablado que no es lo mismo una barba cerrada que una barba de chivo no es lo mismo la barba que usted trae estimado doctor a una barba de chivo si no es lo mismo una barba de candado a una barba de chivo de acuerdo de acuerdo entonces pero además si dice que ahí se lo firmó y quedó evidenciado en las fotografías porque es prueba de la fiscalía que no estaban firmados que después que los firmaron de en otro día como hay serias contradicciones que se van concatenando y que terminan por dar insuficiencia probatoria y nos quedamos ahí en quiero que nos fijemos en lo que es los retratos hablados a partir de ahí estimados amigos estimados colegas estimado doctor no hay un medio de prueba dentro del auto de apertura juicio oral que por cierto es el que rige la audiencia de juicio oral no hay un medio de prueba que vincule el retrato hablado con un reconocimiento de persona o reconocimiento de rueda como llaman los españoles que se llevó a cabo con demasiadas inconsistencias con demasiadas violaciones a los derechos humanos te cuento o les cuento llega el día que se hace un reconocimiento de persona en el penal en donde ya se encontraba mi representado bajo la medida cautelar de prisión preventiva y mandan al perito en fotografía a tomar a fijar la diligencia de entrada señala que él hace unas tomas en cascada pero resulta que salen unas fotografías en donde está sentado cuatro y mi representado está aparte y le dices bueno y por qué lo separan no es que ya no cabía en la silla no 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 espérame ahora no pongamos tanta atención en eso pongamos atención en lo que yo les voy a decir la víctima declara y dice que solo lo había visto una vez que por cierto dice como como no recordar aquellos ojos negros profundos si sin embargo cuando pasa a declarar y en el tema del reconocimiento de personas se le dice que si ya había visto a esta persona antes dice solo cuando sucedieron los hechos pero cuando lo detuvieron yo ya sabía y ahí conocí supe su nombre entonces para el reconocimiento de personas reconocimiento de rueda como le quieran llamar yo ya sabía a quien iba a reconocer yo ya sabía cuál era su nombre yo ya sabía que era a Rubicel y que solo era cuestión de entablar una este de verlo directamente y ahí reconocer bueno desde ahí se empieza a sesgar ese reconocimiento pero vayamos en sí al reconocimiento estimados amigos estimado doctor resulta que el artículo doscientos setenta y siete del código nacional de procedimientos penales nos exige varios requisitos para que ese reconocimiento de persona tenga eficacia validez pues eficacia aprobatoria y uno de ellos es que se levante un acta de ese acto de investigación en donde va a constar los nombres domicilios y datos específicos y personales de las personas que participan en la rueda de prensa de la rueda de reconocimiento si dice el dos setenta y siete que tiene que asentarse el nombre del ministerio público que participa o que lleva a cabo esa diligencia para que estimado doctor estimados amigos porque hay una prohibición en el código en ese artículo que dice que no puede ser el mismo ministerio público que lleve a cabo la investigación el que haga ese acto de investigación por eso cobra relevancia el acta tercero tiene que estar el nombre del defensor que estuvo presente en esa diligencia pero que crees estimado doctor estimados amigos no existe esa acta entonces no se tiene certeza si fue el mismo ministerio público que llevó a cabo la investigación el que hizo esa ese reconocimiento de persona o fue otro no se sabe si fue un defensor o si estuvo un defensor siquiera no se sabe dicen ah si es que estuvo un defensor y que defensor fue público o privado no lo sé mencionaron se le tiene que explicar a la víctima y tiene que quedar constancia de que se le explicó a la víctima en que consistía ese reconocimiento de persona creo que todo mundo acá estamos de acuerdo porque somos abogados penalistas litigantes de este sistema ¿no? pero hay otra cuestión atrás de la cámara de Gessels están las personas formadas con su playera y unos números que van en frente de la playera y digan ustedes estimados amigos que nos ven que nos escuchan estimado doctor si no se encuentra viciada una una un reconocimiento de este tipo cuando hay personas ajenas dentro de esa reconocimiento atrás de esa fotografía hay una persona de negro y me dirán peras me dirán manzanas pero es un extraño a la diligencia si es policía si es custodio si es personal del centro de de readaptación bueno es otro tema pero para efectos de la diligencia está viciado pero ahí te va estimado doctor cuando se le pregunta a la víctima en contra interrogatorio qué diferencias hay en esa fotografía de las personas que están formadas en la fila a el primero de la fila es más alto más blanco y más gordo estimados amigos no está viciada esa diligencia tiene valor probatorio desde luego que no por todas esas inconsistencias que yo hice notar pero no lo dice el maestro Amaury no lo exige el maestro Amaury lo dice el 277 del código nacional de procedimientos penales si el fotógrafo dice el fotógrafo es un perito que no es el idóneo para hablar ni siquiera en juicio porque no se le estorgaría valor probatorio para hablar es que si estuvo un psicólogo que le dio contención estuvo un defensor estuvo un ministerio público pero y dice y hace un señal en el en el momento de la diligencia hace un señalamiento con con su mano y de las fotografías no se observa absolutamente nada que tenga que ver con eso pero la propia víctima dice e insistió porque pasó mala técnica por cierto déjeme déjame recalcar pasó dos veces a declarar declara una vez dice no la libero pasan dos tres cuatro testigos y después ah vuelvo a declarar y ahí dice ah insistía es que lo la la identificación la hice de vos estimados amigos es muy delicado es muy aventurado el poner a declarar dos veces al testigo de acuerdo entonces hasta ahí queda con ese reconocimiento y cómo pretender hacer un señalamiento en contra de mi defendido el señor Rubicel Hernández Ríos si de los videos no se perdón no se logra establecer la identidad del del reconocimiento de persona cómo llegamos hasta ese reconocimiento hay un vacío ahí estimados amigos hay un vacío porque de del informe del policía díganme lo que se te tuvo de haber hecho es a ver mira aquí están unas fotografías se las paso al que lleva la investigación a la gente que lleva la investigación para que coteje con su base de datos con su álbum con lo que ustedes quieran si esa una fotografía de esas o inclusive el retrato hablado coinciden con los los rasgos fisonómicos de esta persona que está aquí en el retrato no hay ese vacío no me puedo brincar del retrato hablado al reconocimiento en rueda como llego ahí de acuerdo pero a mí me me causa extrañeza y risa porque se me viene a la mente el caso O.J. Simpson cuando dicen en un video inclusive dice la fiscalía y aquí encontramos una chancla cerca de la casa de la víctima donde sucedieron los hechos el día 9 de septiembre de 2019 y esa chancla pues pertenece a Rubicel porque se le cayó se le salió y se concatena con el video donde se ve a un sujeto corriendo ya después en una calle pasando una negociación que va descalzo del lado derecho carajo doctor coestimados amigos ¿dónde está esa dichosa chancla que dice que la vieron que la fijaron no la incorporaron y ahí estaba Rubicel para que hicieran una un acto de investigación que a ver si efectivamente le quedaba esa chancla era de su número no te escucho no te escucho doctor que le digo que ahora sí como la cenicienta para poder exacto exacto dígame usted no es una insuficiencia probatoria no es una omisión esa otra parte claro eso es lo más fuerte estimados compañeros lo más fuerte que vincularía eventualmente al señor Rubicel Hernández Ríos pero al estar plagado de todas esas inconsistencias que yo he señalado desde luego que eso no puede de ninguna manera vincular a mi representado y desde luego que tampoco puede el juez que conozca que conoció esta causa darle estimación probatoria de ninguna manera porque está viciado todo eso pero pasando a otro tema estimado doctor estimados compañeros hay una cuestión que no pasa las llamadas la telefonía pues no hay autorización judicial eso es ilegal aún sin conceder que pegaran o que hubieran o que existiera que existieran esas comunicaciones no está es prueba ilícita pero vamos al absurdo estimados amigos que la la fiscalía se atreve en este caso la fiscal que llevó a la audiencia en todo el juicio y así lo recalca en sus alegatos de clausura hacer inferencias inferencias lógicas no podemos con eso no se puede y al grado de que hay una línea telefónica que ahorita no la tengo a la mano y dice esta línea telefónica es la que traía Rubicel Hernández Ríos por Dios eso no se desagó en juicio eso no quedó establecido en juicio pero bien el tema que hoy nos trae aquí estimados amigos estimado doctor es la independencia judicial que es un presupuesto esencial en el buen funcionamiento del poder judicial en contra o en comparación con los demás poderes como es el el ejecutivo y el legislativo es una garantía instaurada en la constitución estimados amigos para impedir injerencias de los otros poderes que los litigios que sean sometidos al poder judicial bajo su conocimiento pues de acuerdo a esta independencia pues no tengan intromisión de los otros poderes ese es el verdadero sentido de ese principio de independencia judicial pero qué pasa estimado doctor amigos que nos escuchan el día del fallo el día que termina el juicio perdón el juez y quiero destacar aquí algo este estimados amigos quiero destacar el pantalón los cojones que tuvo el juez José Gabriel Ramírez Montaño y lo tengo que decir en esa forma de dictar un fallo absolutorio porque no puede ser de otra forma no puede ser de otra manera los juicios se ganan amigos doctor compañeros en la sala de audiencia no en los medios de comunicación ni en las plataformas del internet no se ganan ahí ahí se engaña a la gente ahí se engaña a la sociedad y quiero destacar pues el valor que tuvo el juez José Gabriel Ramírez Montaño que dicho sea de paso en conjunto con los abogados defensores fuimos víctimas estimados amigos y estimado doctor de un discurso de odio por parte de la víctima de un discurso de odio por parte de sus asesoras jurídicas pero lo más triste de un discurso de odio por parte de la representación social fuimos vejados nos faltaron al respeto nos dijeron burros nos dijeron ignorantes y ahí estuvimos ecuánimes porque somos primero somos caballeros y somos profesionales señores entendemos el contexto y por eso a pesar de esos insultos es que nos mantuvimos sin faltar el respeto absolutamente a nadie pero a las cosas hay que decirlas y la verdad de las cosas es esta estimados amigos estimado doctor que el día que terminó el fallo como lo marca precisamente el artículo eh cuatrocientos uno del código nacional de procedimientos penales que el juez puede decretar un receso para dictar el fallo que es lo que sucedió que estamos o que están confundiendo porque así conviene a sus intereses el fallo con la con la lectura y explicación de la sentencia ese es otro tema estimados amigos ese es otro tema estimado doctor aquí la misma víctima subió a las redes sociales un video en donde ya lo explicó mi compañero y colega el maestro Edgar muy claramente puede durar cinco minutos puede durar la emisión del fallo lo que estime el juez porque esa es la determinación final aquí no es cuestión de tiempos aquí es cuestión de cómo fue el fallo y cómo fue la decisión absolutoria o de condena entre otras por eso tienen un tiempo una temporalidad para dar la explicación de la sentencia en donde van va a decir qué valor le dio a determinado medio de prueba y por qué pero aquí ya hay un fallo y es el tema que hoy nos ocupa hay un fallo en donde nos extraña y nos extraña mucho el hecho de que se emitan opiniones sin conocer lo que se desahogó en juicio es muy fácil a la a la deriva decir es que este es culpable es que este es priista es que hay este corrupción en cuanto al juez más y aquí no se puede no se puede condenar a alguien con el simple hecho o con la simple declaración de la víctima dice la psicología del testimonio que está de boga hoy en día que la declaración de la víctima por las propias cuestiones y más en este tema donde las psicológicamente fue muy duro para ella tiene que ser corroborado eso de aunque sea de manera periférica con otros datos otros medios de prueba objetivos que le permitan al juez pues tomar esa decisión de condena sin embargo no lo hay no la hay estimados compañeros ahora vienen unas opiniones con unos linchamientos mediáticos principalmente en contra del juez por tener el valor de llevar a cabo ese principio de independencia judicial sí porque él fue muy claro que una sentencia absolutoria por esas inconsistencias ahora bien el el código nacional de procedimientos penales nosotros sabemos qué es lo que procede cuando no no estamos conformes con una determinación de un juez después de haberse desahogado el juicio el que no esté conforme por ser adversa la resolución tiene el recurso el código es claro de apelación e incluso como lo señalé en una conferencia que dimos anteriormente el magistrado Arturo Lázaro León de la Vega en su libro de recursos dice que no hay otro medio señalado en la ley para impugnar la sentencia impugnar esa resolución más que el recurso de apelación pero oh sorpresa después de algunas horas de jalones de oreja de berrinches y de tomar decisiones a la ligera pues que les cuento la licenciada María Antonia Esteba Domínguez emite un acuerdo con fecha 15 de agosto del año 2024 en donde revoca e incluso díganme si no es una tontería perdón que lo diga revoca incluso una boleta de libertad sin sustento jurídico sin un sustento jurídico porque además déjenme decirles que no era competente ni por por cuestiones de territorio todos los que litigamos en la ciudad de Oaxaca sabemos que la juez está adscrita a Valles Centrales sede Tanibet y el asunto viene de la Mixteca de la región de la Mixteca entonces señor señores que están escuchándonos esa esa designación de esta juez es por el secretario ejecutivo cuando la ley interna dice que la designación de los jueces debe ser por el consejo de la judicatura y esto es así ¿por qué? porque también se expusa días después de seguir conociendo del tema y viene otro juez que ya señaló audiencia que es el juez Lorenzo Ramírez Cruz otro juez de control del mismo circuito judicial a decir que en su acuerdo de fecha 18 de agosto de 2024 que va a reponer el juicio ¿en qué cabeza cabe? estimados amigos de verdad que es algo que ni en los ejemplos tontos de las de los cursos que dan del nuevo sistema se pudo prever esta circunstancia ¿por qué? porque está fuera de la ley es inimaginable es inimaginable este supuesto por todos los por cualquier tema o ciencia ficción porque hay unos comentarios que ahorita me gustaría leerlos pero es 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 un caso inédito lo que acaba de suceder en este tema en esta resolución en lo que debería de pasar yo cuando estuve revisando el tema y digo teniendo la oportunidad de forma antes de tener el gusto de conocerlos pues como abogado te das cuenta de que ya la independencia porque ahorita vemos el tema ahorita de la reforma y hablan de esa dependencia pero ahorita lo que viven las personas detenidas privadas de la libertad lo que ve el órgano técnico de la defensa como ustedes de preparar de analizar descubrir todos los registros el cómo vas desmenuzando en el juicio como lo dijo el maestro edgar como lo dijiste estuvo maestro maury cuántos elementos vamos a demostrar para para decirle al juez que no existe ni un mínimo mínimo dato que se pueda concatenar para la responsabilidad de los representados pero aún más que saquen este tipo de cuestiones de aberración ahorita estaba revisando unos comentarios que se los hacen a ustedes dice la aberración más grande en la historia jurídica de México lo consideran en ese sentido entonces volvemos a el punto maestro maestros el tema mediático ahora lo estamos viviendo ya lo vivimos en algún lado en la ciudad de México y lo vemos muy lejano lo vemos en Monterrey en Nuevo León y lo vemos muy lejano lo vemos en Jalisco y lo vemos muy lejano pero se está acercando ese cerco de los medios de comunicación está haciendo se está acercando se está cerrando 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 que todo tema mediático que ustedes como órgano técnico de defensa que lo tomes vas a encontrar un muro de 80 metros para brincarlo para surcarlo para procederlo con todas tus herramientas jurídicas y tenemos un problema de independencia judicial maestro Amaury si estimado doctor déjame quiero empezar a surcar las líneas para terminar mi intervención fíjate que hoy en día bajo esa presión mediática política en las redes sociales en los medios de comunicación se tiene a tres personas que fueron absueltas privadas de su libertad hoy en día díganme ustedes estimados amigos estimados colegas que nos escuchan después de haber escuchado todos todos yo creo que a nivel nacional el audio del juez montaño en donde absuelve a esas personas díganme si al día de hoy no se están cometiendo delitos o no hay responsabilidades penales atendiendo precisamente a que ya está emitido un fallo a que se había librado una boleta de libertad y por caprichos o por cuestiones oscuras siguen en ese lugar pero estimados amigos aquí cobra mucha relevancia ese principio que dice no pretender en este acuerdo del último juez que mencioné llevar a cabo otra vez repetir el juicio no yo creo que eso va en contra totalmente del debido proceso en contra de todo el espíritu que dio motivo a la reforma del nuevo sistema de justicia penal en su momento y que dio aún así me atrevería maestro me atrevería hasta el inquisitivo yo no yo voy más allá yo voy hasta la inquisición cuando pues le caías mal a alguien y te iba como en feria pero bien yo quiero decirles estimados amigos como define Montesquieu la libertad y la define como el derecho de hacer todo lo que las leyes te permiten Montesquieu sostuvo que la libertad política no depende de una voluntad superior sino de un contexto institucional adecuado que es este contexto institucional adecuado la división de poderes estimados amigos estimado doctor este pensador descubrió y comprobó que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él hoy en día estimados amigos como lo he dicho lo vuelvo a ratificar los poderes o al menos aquí en Oaxaca con todo lo que se ha visto el poder judicial está de rodillas ante el ejecutivo cuestión que debe preocuparnos a todos o a toda la comunidad jurídica porque es lo que se avecina y aprovecho la oportunidad que nos brindas doctor Isaac López Medina para invitarlos a todos a toda la comunidad jurídica y a la sociedad en general que levantemos la mano que levantemos la voz porque esto que se pretende hacer el día de hoy en el estado de Oaxaca en este asunto tan relevante cualquier día podemos estar en la misma situación y hago un llamado y hago un llamado hago una petición muy responsable con mucha con mucho respeto al fiscal general que eche una revisada a la investigación que se hizo en esa carpeta de investigación y que concatene con lo que señala el 401 y 402 del código penal vigente en el estado de Oaxaca el cual fue reformado y ahí señala que cuando se adviertan omisiones por parte de los agentes del ministerio público que integraron la carpeta de investigación hay responsabilidad penal que hagan ese esfuerzo y no señalen para afuera que hagamos un examen de conciencia a ver qué es lo que se hizo mal y no por una presión mediática perjudicar a unas personas en lo más sagrado después de la vida que es la libertad muchas gracias a todos muchas gracias doctor Isaac López Medina por la oportunidad que nos brindas con tu audiencia y agradecer también a todos y cada uno de los compañeros del gremio jurídico y al público en general que se interesa en estos temas por brindarnos un poco de su tiempo buenas noches muchas gracias muchas gracias maestro muchas gracias maestro este Amaury maestro Edgar estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos de crisis política social jurídica y algo que con el que me quedo es que también debe de haber esta formación para la fiscalía de un autoanálisis de un autorregulación no podemos ser responsables yo siempre lo he dicho y en todos los foros que tengo oportunidad que siendo funcionario debes de tener esta ética para saber y la corrupción también no es que recibas dinero la corrupción es estar en un puesto que no sabes desempeñar que no sabes hacerlo entonces tenemos este claro ejemplo de este asunto de Vera Carrizal hay muchísimos comentarios hay muchísima gente que se conectó les mandan saludos desde Sonora les mandan saludos desde La Paz les mandan saludos desde Guadalajara desde Oaxaca obviamente Tlaxcala Nuevo León hay mucha gente que está apoyando hay mucha gente que está agradeciendo que se estén dando estos foros por lo que se está dando y ya se los pasaré pero importante saber que el Estado es el responsable de impartir justicia no de de cargarse a una cuestión de de ser de forma parcial y algo que siempre lo he comentado maestro Edgar que también para para que nos des tu última reflexión es que tenemos un mecanismo en el sistema de justicia en México que es la responsabilidad patrimonial que existe que si el porque si el funcionario no llevó a cabo las diligencias porque así lo encomienda es responsable la institución y tendría que voltear hacia la víctima y decir porque lo repito el tema de la carencia de la insuficiencia probatoria de la mala colaboración e integración de las carpetas que repito muchas veces esos fiscales que son deficientes son los que enseñan son los que están dando los cursos son los que están contaminando a los nuevos compañeros en hacerlo entonces el tema de tener una integridad como funcionario y que se le pueda reprochar y que tenga la valentía también esa institución como la fiscalía de voltear con la con la víctima y explicarle que hubo una deficiencia en vez de echar la culpa en vez de aventar el señalamiento con un twitter con un video con una publicación este se tenga que ser responsable y también bueno se le podría reprochar hasta ese apago de reparación del daño si está también demostrada pero dentro de esa responsabilidad patrimonial maestro Edgar es un gusto haberlo tenido este hay muchos comentarios que yo creo que se los voy a hacer llegar y dentro de la página este su reflexión dentro de de la manifestación y también vamos a darle un tema de reflexión al al maestro a Mauri nos hemos extendido casi una hora cuarenta pero creo que es importante que se den estos foros adelante maestro Edgar si mira Platón decía que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo se ha hablado mucho de que fue una decisión correcta justa posicionamientos más políticos que jurídicos bueno mi compañero ya abundó le dije esta última parte sobre lo que sucedió después del fallo que fue pues un fallo que no era tal vez aceptado por por la clase política del estado por algunos funcionarios pero en el fondo la realidad es que la verdad está en la audiencia no permitieron al juez decir perdón realizar la ponderación la motivación del fallo en la sentencia no se pueden dar pronunciamientos que la prueba fue valorada indebidamente si no se ha tenido la motivación del juez a nosotros como nos encantaría que un tribunal colegiado independiente con esa independencia que se presume que gozan los tribunales colegiados analizara esta sentencia y verá se dará cuenta de que lo que nosotros aquí te estamos comentando maestro Isaac no es una una opinión personal es lo acontecido en audiencia de la cual pues nosotros damos a conocer lo que nos adolecemos creo que es una indignación no solo propia sino que esto causó un revuelo en la comunidad jurídica indignó a muchos juristas a muchos litigantes en el estado si estamos en este foro contigo es porque es de interés el tema nosotros estamos abiertos doctor Isaac para cualquier otra 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 organización de un evento si este espacio tú no nos permites pues podemos aquí seguir debatiendo invitar a más personas y sobre todo desde luego siempre hablar con la verdad con lo que ocurre en el proceso porque la postura nuestra es técnica y jurídica y de luego algún posicionamiento también personal pero no alejado de la realidad y yo te agradezco mucho estamos viviendo tiempos trascendentales difíciles para la impactación de justicia yo considero que la independencia judicial se ha luchado mucho porque llegue hacia el justiciable no se ha logrado es complicado el día de hoy vemos más difícil todavía ese camino entonces los anhelos de justicia de libertad y sobre todo de independencia judicial creo que hoy lo vemos más lejano doctor Isaac no sé cuál sea su opinión pero yo veo muy lejano un sistema de justicia imparcial no lo vemos siempre como abogados desde la carrera nos han dicho que debemos contar con una fiscalía autónoma con un poder judicial independiente pero creo que es una utopía y pues seguimos en eso gracias muchas gracias maestro yo creo que nos quedamos siempre cuando estamos estudiando maestro maury también pues nos quedamos bien con estos principios de montesquieu de platón tenemos tenemos ese romance de muchos de nosotros como abogados de abrazar esta constitución de anhelarla de comentarla pero cuando vamos al camino de la justicia a lo que vemos día a día a lo que ustedes están viviendo en este momento pues literalmente a veces tenemos yo les digo que mucha literatura de ciencia ficción jurídica a diferencia de lo que vemos todos los días muchas gracias maestro Edgar ya sabe estamos aquí en cualquier momento y me gustaría que perteneciera a esta a este compañeros de colaboración que a veces hacemos mesas de debate para cualquier tipo de punto de vista y le agradezco su opinión y maestro maury muchísimas gracias también por su su participación una reflexión de unos minutitos y agradeciéndole también que aquí en Guadalajara junto con el el maestro Edgar acá tienen lo que podamos apoyarlos muchas gracias este doctor Isaac López Medina quiero concluir dado que me permites estos minutos eh diciéndote que podemos hablar muchísimo de este principio de dependencia judicial pero quiero dejar a la reflexión algo que echemos un vistazo a los libros y veamos nos enteremos de que esto lograda la independencia de México se acogió este principio y lo consagró en sus constituciones centralistas y federalistas estimado eh maestro y se relacionó con diversas constituciones como la española etcétera no y todas tienen que ver con lo del derecho o los derechos humanos del hombre del ciudadano quiero dejar a la reflexión algo que echemos una revisada a los artículos cuarenta y nueve y ciento dieciséis de la constitución federal el los cuales nos hablan de esa independencia que debe haber entre los poderes y bajo esa premisa estimado doctor estimados amigos evidentemente que no queremos que fuera así pero en un eventual reposición o como le podamos llamar repetir el juicio lo ideal sería vamos a hacerlo en el palacio de gobierno en el zócalo de la ciudad donde le demos acceso a la al público en general donde le demos acceso a la prensa que quiera llegar donde le demos acceso a cualquiera que quiera enterarse de lo que nosotros estamos hablando el día de hoy que no son mentiras es lo que existe en principalmente un documento que rige la audiencia de juicio oral que es el auto de apertura y nos daremos cuenta efectivamente que no son blasfemias las que decimos que es un análisis riguroso de gente experta en las técnicas de litigación oral y sobre todo en teoría del delito estimado doctor Isaac muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por la invitación doctor desde luego que estaremos atentos a tu llamado con muchísimo gusto ahí en el en la ahora sí que en la en la carpeta hay muchísimos temas de mucho interés que nos pueden ayudar a seguir pues colaborando y a seguir pues expandiendo el conocimiento de estos temas tan importantes en la vida jurídica de nuestro país muchas gracias a todos muchas gracias a todos me despido señores muchas gracias maestro Edgar gracias maestro Amaury gracias a todos y como saben gracias por estar siempre apoyándonos a las páginas de viernes de jurisprudencia perre hb firma legal espinosa velasco abogados y mi página isaac lópez medina muchas gracias nos vemos y hasta la próxima gracias maestros cuídense gracias muchas noches te mandamos un saludo de este bello estado de oaxaca gracias